Noticias Internacionales con Sputnik El gobierno de Estados Unidos ofreció un paquete de compensación a Israel si se abstiene de atacar algunos objetivos iraníes, informó la emisora estatal israelí Khan. Ante esta aseveración, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zahárova, declaró que la administración Biden ha fracasado en Oriente Medio, demostrando una total impotencia para resolver las crisis. Rusia defenderá sus intereses en materia de seguridad nacional independientemente de quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. No obstante, el diplomático ruso detalló que si algo cambia en la política estadounidense y Washington envía propuestas para eliminar las confrontaciones contra Rusia, está dispuesta a estudiarlas. El primer barco ruso propulsado por hidrógeno se pondrá a prueba este mes de octubre, anunció el director del Centro Estatal de Investigaciones Krylov Oleg Shachenko. Se trata de un barco con fines recreativos llamado Ecovald, con capacidad para 12 personas. La nave se convierte en el primer barco de Rusia con generador electroquímico nacional alimentado con hidrógeno. El Centro Krylov es el principal desarrollador de los últimos diseños de barcos, materiales y tecnologías para la armada rusa. El Reino Unido se ha convertido en el destino con más inmigrantes ilegales de toda Europa. Una investigación de la Universidad de Oxford detalla que con los 973 inmigrantes que arribaron el 5 de octubre, se calcula que en el Reino Unido hay 745.000 inmigrantes no autorizados. El creciente sentimiento anti-inmigrante en el país y la incapacidad del primer ministro británico Kay Stermer para darle solución a la crisis desencadenó una oleada de violentos disturbios que sacudieron el Reino Unido a principios del año.